Ahora, llegaron las chivas rayadas a Emiratos Árabes Unidos, parece mentira, pero ahí había mucha gente mexicana también recibiéndolos, estaba viendo algunos videos de los jugadores que están emocionados y me gusta Copán que mucha gente habla de que pueden enfrentar a Real Madrid, pueden enfrentar a Real Madrid, pero Cardoso cuando llegó dijo que ellos no están pensando en el Real Madrid, ellos piensan en el Kashima que es una final que se tiene que jugar. Es que es realmente un muy buen equipo, ya hemos visto varios equipos mexicanos que han sido sorprendidos por equipos desconocidos en este lado del planeta, así que a Chivas no le sobra nada, esto va a ser un partido muy duro, muy cerrado frente al Kashima Antlers de Japón y tiene que ganarlo si quiere tener ese partido soñado como todos los equipos quieren frente al Real Madrid. Sí, como decís, no tiene nada que perder Chivas, tiene todo que ganar. Ahora tiene presión de ganar, ahora sí, yo creo que sí. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América, gran final este domingo, 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.